Dios te bendiga, esta es tu hermana y amiga Rosa Pérez del Ministerio Escuadrón de León de la Tribu de Judá y aquí nos encontramos en la isla de Santa Lucía, gracias al Señor Jesucristo que nos ha regalado esta bendición, aleluya y aquí quiero mostrarte este reloj, aquí dice que son las 4 y 10, pero sabes una cosa, Cristo está a las puertas así que avanza, corre, amigo que me estás escuchando a las naciones, Cristo está a las puertas y quiere que tú le entregues tu alma amén, hay tiempo para todo, dice la Biblia, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo, aleluya para estar gozoso en armonía, gloria a Cristo, así que yo le doy toda la gloria a mi Señor Jesucristo porque me ha permitido estar aquí en esta isla, en diferentes islas, aleluya y he podido predicar la palabra y he podido orar y ministrar, gloria al Señor porque no importa las vacaciones y no importa el tiempo que Dios te permite estar, aleluya para estar regocijado en Él de la naturaleza que Dios ha hecho pero yo quiero decirte, gloria a Jesús, que no importa donde me encuentre yo seguiré pregonando la palabra del Señor Jesucristo, aleluya Cristo viene en acción, así que aprovecha, mira el tiempo están pasando los minutos, están pasando las horas es hora de buscar a Jesús, es hora de buscar dentro de tu alma cómo se encuentra tu alma y refrescar tu alma, amén así que Dios te bendiga, este es tu hermana Rosa Pérez del Ministerio Escuadrón de León de la Trilla de Judá, Puerto Rico gloria a Jesús, de aquí en Santa Lucía, en el barco, su nombre gloria